El exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, deberá comparecer este viernes ante un fiscal de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia para declarar bajo juramento sobre unas expresiones que hizo públicamente con relación a un esquema de corrupción en la agencia que dirigía. Según la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, Maldonado Gautier fue citado oficialmente para las 10 de la mañana. No sabemos en qué departamento de Hacienda, quiénes son las personas, cuál es el modus operandi de estas personas de ser correctos. Esa información la tiene el señor exsecretario, así que necesitamos que él venga al departamento, nos dé la información, nos dé quiénes son las personas que están actuando. De esta manera, para entonces nosotros poder tomar unas decisiones con relación al departamento y si hay que hacer alguna orden de allanamiento en lo que proceda al derecho. Del mismo modo, Vázquez Garcet confirmó que Raúl Maldonado Nieves, hijo del exsecretario, será citado a Justicia para la próxima semana. Este sería tratado de forma distinta a Maldonado Gautier debido a que las declaraciones que hizo sobre corrupción no guardan relación con las de su padre sobre la existencia de una mafia en Hacienda y de haber sido víctima de extorsión. El planteamiento que le está haciendo es un planteamiento distinto relacionado a una reunión. Se va a investigar con relación a lo que le está diciendo de esa reunión. A eso es a lo que me refiero de que sea diferente. Las autoridades federales podrían intervenir en la pesquisa que Justicia llevará a cabo sobre las denuncias que hizo Raúl Maldonado, hijo en las redes sociales, en las que menciona a la firma de consultoría BDO, que actualmente está siendo investigada por presuntas irregularidades en contratos con el gobierno. Si esta investigación de alguna manera se relaciona o tiene que ver con esa investigación federal, nosotros probablemente refiramos esa situación al gobierno federal, porque no vamos a interferir con una investigación que esté en proceso. Maldonado Nieves expuso que el gobernador Ricardo Rosselló Nivares participó de una supuesta reunión en la que pidió que se cambiara el contenido de un informe que habría afectado a la primera dama Beatriz Rosselló con relación a los furgones de Unidos por Puerto Rico que tenía suministros para damnificados del huracán María. Estas expresiones fueron catalogadas más temprano por el primer mandatario como incoherentes y falsas. La secretaria dijo que de probarse que esto es así, Maldonado Nieves sería procesado por cometer delito. La fiscal va a entrevistar a todas las partes, vamos a ver cuáles son los documentos, cuáles son las versiones que bajo juramento cada persona va a decir y se exponen al delito de perjurio y al delito de dar información falsa sobre delito. La funcionaria no descartó que el primer ejecutivo y la primera dama sean citados a declarar en un futuro. Para Noticias 360, Paco Reyes y Chirlian Odet.